Los mediáticos son los amos y señores 1 más 4, 5, 20, 30, 40 Y las acciones consuelvan sus amores Caos de picaros El rito es el de los picarielos Silico El de los esos de los picayelo Chilico Por favor Chilico el sabor No haré l姐 Y aunque malgaspe, tiempo sin mi salido, y aunque no quieras, es el amor que yo te ofrezco. Y aunque no quieras, charme al hombre, seré cualquier dolor, yo no te perdí queriendo. Yo sé que nunca tú podrás amarme, que a tu cariño yo llegué demasiado tarde, yo me desprecio, es mi culpa, no seas malo, porque tú eres de quien quiero enamorarme. ¿Qué daño puedo hacerte conferente? La no me quieres tú, yo me compreso. Ya sé, también sé que todo ha sido para ti, pero ¿qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir en el camino, yo te quiero, soy igual y sin condiciones. Lo diferente entre tú y yo, que debes salir al corazón, que yo en tu lugar, que yo en tu lugar. ¡Sis yo María! ¡Sis yo María! ¡Soy me vulnerable!